No entendemos la política como un mercado de fichajes, de estrellas. Para nosotros las estrellas son las personas normales, la gente. Defendemos un programa que ha sido elaborado democráticamente, de abajo a arriba. Unos valores que ponen a la gente, al pueblo, en el centro. Primero son las personas, luego los beneficios de unos cuantos. Nuestras propuestas son viables, realistas. Solo hace falta voluntad política, voluntad de rescatar a las personas y no a los bancos.